Hola, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal. España es uno de los países que es totalmente diferente según la región que visites. Es una nación bastante grande, al menos si lo comparas con algunos otros países del viejo continente. Por eso aquí te traigo algunos de los pueblos increíblemente hermosos de este país. Castrillo de los Polvozares, León. Este es uno de los pueblos más conocidos de la Magalatería. Es una de las regiones con más encanto de León. De hecho, está dentro de una lista de los pueblos de Europa más bonitos y con mucho encanto. Este maravilloso pueblo es un ejemplo de cómo eran todos los pueblos de la comarca porque ha sido restaurado y preparado para los visitantes. Las calles empedradas, las casas blasonadas, los invernaderos, los portones de madera con color azul, verde o blanco. Hermoso conjunto histórico-artístico que sirve de paradigma de una zona muy relacionada con los arrieros que se encargaban de transportar mercancía en carros del norte al centro de España. De hecho, se suele decir que es el origen del término maragatos. Son los que transportaban del mar a los gatos. Balch de Mosa, Mallorca. Es uno de los tesoros de la Sierra de Tramuntana. Primera, la estética medieval, la real cartuja. Es un gran conjunto monumental, que primero fue residencia real y después monasterio. Tras la desarmotización, adquirió su imagen de casa señorial. Podrás adentrarte en la historia del pueblo en el museo, o maravillarte con una de las farmacias más antiguas de la isla, o simplemente dejar que el tiempo pase. Mientras admiras los frescos de la cúpula de la iglesia, que son obra de Francisco Valleú, cuñado de Goya, recorrer sus calles empedradas y disfrutar de sus placitas y sus calles repletas de cafés con terrazas, como blanquernas, imprescindible llegar hasta la iglesia de San Bartolomé y la casa natal de Catalina Tomás. En la calle Rectoria, donde se conserva una capilla en honor a la única santa de la isla, nacida en Valle de Mosa, en 1531. Verger de la frontera, Cádiz. Callejuelas que ascienden hasta el castillo construido por los árabes entre los siglos X y XI. Sube hasta las almenas, para vela panorámica, suelos adoquinados, casas escaladas e impoluntas, que chocan con los colores de sus maceteros. Este hermoso pueblo sorprende por su belleza y su silencio. No lejos del castillo está la iglesia del Divino Salvador, levantada sobre una antigua mezquita junto a la puerta de Segur. También debes de acercarte a los restos de la antigua muralla y sobre todo acercarte a la puerta de Sancho VI y el Arco de las Monjas. No te vayas de este hermoso pueblo sin pasar tiempo disfrutando de las vistas desde los miradores como el de la corredera o el de la cobijada. Rascafría, Madrid. Está situado en pleno Valle Alto de Lozoya. Nos encontramos con una encantadora villa en la que reinan las casitas de piedra y los senderos rodeados de naturaleza. El principal edificio histórico que colinda con Rascafría es el Monasterio de Santa María de Paular. Es un impresionante claustro de enormes dimensiones que conservan el estilo gótico y barroco originales. Las posibilidades de ruta por sus bosques son infinitas, pues se encuentra junto al Parque Natural Peñalara. La senda junto al río Lollosa es particularmente bonita y alberga alguna de las mejores piscinas naturales de España, ideales para las vacaciones de verano. Pues a mitad de camino nos encontramos con el Monasterio y el Puente del Perdón. Y en el camino de vuelta, justo a la entrada del pueblo, te estarán esperando con un chocolate caliente y unas patatas para calmar el frío. La Sierra de la Caldea. Un café de decoración rústica que enamora a cualquiera. Albarracín, Teruel. En el corazón de la provincia de Teruel y rodeando uno de los conjuntos paisajísticos y culturales más sorprendentes de Aragón, encontramos un maravilloso pueblo de Albarracín, un pequeño pueblo habitado por poco más de 3.200 personas, los cuales viven en un lugar único repleto de historia, de callefuelas estrechas y empinadas. Casas de color rojizos colgadas sobre el río Guadalabiar y rincones que te transportan a tiempos de antaño. Son muchos los atractivos, por ejemplo, su muralla, el Alcazar o la Catedral de San Salvador, por no hablar de sus extraordinarios alrededores, donde encontramos muestras de arte rupestre levantino y paisajes protegidos por los pinares. Todo esto lo ha llevado a ser galardonado como monumento nacional desde junio de 1961. Incluso ha sido propuesto para ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Si el video te gustó no olvides de compartir, dejar un comentario y dejar un grandioso like.